Voz de la Patria Grande Comenzamos el recorrido actualizando lo que ocurre entonces con los ataques. El ejército ucraniano tiene bloggers que publicaron imágenes de drones que supuestamente muestran aviones de transporte militar rusos en un aeródromo siendo destruidos por un ataque. Por supuesto hablamos de un ataque ucraniano. En las imágenes se muestra y se puede ver una explosión, esto en el aeródromo de Tarasipka. Una aldea en la parte de la región de Herzog controlada por Rusia y un incendio posterior en el lugar de la explosión. La ubicación fue verificada por edificios, por muros, carreteras y una pista de aterrizaje que coinciden con imágenes de satélite. Las fuerzas ucranianas destruyeron un vehículo blindado, ese que observamos allí, y este de transporte personal, de personal ruso. Y esto causó una enorme explosión en el campo de batalla. Este metraje que ahora le hago llegar a sus manos fue publicado por la 66ª, o la Brigada Mecanizada Separada Nº 66, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y muestra el vehículo blindado ardiendo en llamas, mientras los soldados huyen para salvar sus vidas. Observe cómo entonces es la explosión y cómo... Es impresionante. Segundos. Después los soldados tratando de huir, sabiendo lo que se avecinaba. Zapadores rusos limpian los campos minados, esto instalados por tropas ucranianas. Allí se veían las unidades de batallón de ingenieros, 539 de las Fuerzas Armadas Rusas. Cómo eliminaron minas que estaban instaladas por las tropas de Kiev. Y garantizaron de esta manera el paso seguro y la integridad de los militares rusos en dirección a Saporizia. Las imágenes publicadas, estas que ahora mostramos, son la destrucción de los equipos y tanques militares rusos. Esto se dio a conocer por el Servicio de Seguridad Ucraniana, donde parece mostrar varios tanques y equipos militares rusos ardiendo como resultado de los ataques ucranianos. Continuamos mostrando lo que está ocurriendo con la guerra, aparte, ¿no? Por supuesto. Los soldados de la Academia Militar de Odessa realizaron ejercicios de entrenamiento, esto con paracaídas, como parte de su entrenamiento militar, antes de finalmente unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí vemos entonces a las tropas formadas. También se los ve saltando de un avión en fila india antes de soltar sus paracaídas y aterrizar en el suelo. ¡Gracias! 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 Voz de la Patria Grande